Buenos días chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, muchas gracias por estar aquí Ya hoy vamos a organizar las cosas que mis dos amigas me regalaron, así que ustedes me van a acompañar Y otra cosa, en la mañana me levanté a hacerles desayunos a los niños, todo perfecto Y cuando voy a cocinar me he quedado sin gas, así que no tengo para cocinar, ni para hacer mi café Y yo le dije a Harry, bueno vamos a ir a donde mi vecina, a calentar, así sea mi café Y él me dice, oye pero por qué no usas el microondas, y yo, oh si es verdad Así que bueno, ya vamos a organizar todo esto, y voy a calentar mi agua para hacer mi cafecito Y vamos a ver si acá voy a poder hacer mis arepas, voy a intentarlo, o también puedo buscar en internet A ver si acá han hecho arepas o no sé, bueno lo cierto es que vamos a ya probarlo ¡Qué emoción! Aquí están las instrucciones A leerla Qué belleza Hermoso lugar Ay qué bello Sí Y así quedó esto por aquí chicas, estoy tan feliz Y ya, gracias a mi amiga Yulixa y a mi amiga Agneris, muchas gracias otra vez Bueno vamos a calentar el agua para hacer mi cafecito Eso Lo pondré en 5 minutos Y vamos viendo a ver si hierve el agua No sé si intentar hacer las arepitas aquí Está armada Voy a poner esto No se asusten que a fin de mes les prometo que me voy a comprar mi cafetera Ya verán Ustedes me van a acompañar a comprar mi cafetera Así que vean los anuncios para tener un poquito más y así comprarme unas tazas nuevas Porque solo tengo estas, entonces, y de hecho me la regaló una vecina, esta me la regaló una vecina Y esta se la regaló un estudiante a Hardy Así que bueno, ya esa agua está Ya por aquí estoy despierta, me desperté Hola Hola tías Ya por acá estoy despierta Sí, ya estoy viendo mi silla ¿Ve? Miren a esa niña Que le encanta su sillita Estoy feliz Sí, con mi silla nueva Eso No puede ver mi taza Porque quiere que le dé No, eso es de adulto Eso es de adulto Allí en fracciones de segundos Y me la ha tirado para el piso La taza de Hardy que le habían regalado Ay, santas cachuras Ahora sí nos vamos de aquí Vamos Así quedamos bien fregados sin una taza Ahora bueno, me tocará compartir la taza con Hardy Vengo al baño Y me tengo que traer a mi bebé Porque ya está en una edad que no quiere estar en el corral No quiere estar sola, ya quiere ver, ya quiere explorar Sí, entonces me la tengo que traer al baño Hija, dile hola a las tías Hola tías Dile hola a las tías Bueno, mamá va al baño Y mi princesa se va a quedar aquí En toda la puerta Viendo a mamá Pregunta ¿Ustedes también hacen eso con sus hijos? A mí me ha tocado hacerlo con los tres Sí De venir al baño Vamos, mi compañera y yo A esperar a papá y a los niños Sí Aquí vamos Aquí está la mesita La nasilla Que parece una casa de locos Bueno pues, un desastre total Pero claro, por supuesto, con muchos regalos Estoy tan emocionada, chicas Estoy feliz Y de verdad que espero que también ustedes estén felices Porque se supone que si ustedes están aquí Es porque yo les agrado Y les agrada mi felicidad Y por ello estoy compartiendo esto con ustedes Porque yo sé que las va a poner muy felices Así que muchas gracias, amigas, por estar aquí conmigo Y disfrutar este momento Eso Ahora sí, Mónica Sí Hay que acomodar esto Chicas, ya Mónica se pone en posición de gateo Gatea Se arrastra Y también casi, casi se sienta Con seis meses Uy, ya creo que se sentó Con seis meses Ya se sienta Pero solita Intenta hacerlo Ahí va, ahí va Mira, solita, chicas Miren Solita Vamos a ver Uy Hola, tías Las amo Ahí ve, vieron Intenta sentarse Hola, mi amor Hola, mi amor Si ustedes supieran La historia de este corral Mi amiga Isabel Súper buena Linda Siempre, siempre conmigo Además de Jennifer También Ella me mandó Para, como que una especie De colaboración De ayuda Para comprarme el corral Entonces, decidí comprarlo Así usado Porque Era más económico Y resulta que cuando yo lo vi Este corral me encantó De verdad que no vi Ningún tipo de imperfecciones Y resulta que cuando lo traigo a la casa Está roto Lo habían cosido aquí Lo cosieron allá O sea, yo me sentí tan Estafada Aquí lo cosieron Miren eso Yo no vi Y si no tiene esto Acá se desbarata Se va para el piso O sea, un desastre Todo, bueno, pues así Arremendado está Aquí lo cosieron Con hilo rosado Para que yo no me diera cuenta O sea, me sentí estafada Primera vez Salud, mi amor Salud, chiqui Primera vez, chicas Que yo me siento tan estafada Entonces, mi amiga Que me hizo ese regalo Miren eso A ver Está Está todo roto Pero bueno Me va a tocar Buscar para coserlo otra vez Miren, ve Vean como la persona Cosió todo esto Me da tantas rabias, chicas Pero bueno Eso me pasa por estar Comprando cosas usadas Y debí como que Esperarme un poco más Cobrar el dinero de YouTube Y comprarme uno nuevo Pero como tenía otros gastos Y cosas así Entonces Me tocó comprar este Pero bueno Hola O sea que si Ustedes ven El corral así Roto O algo así Ya saben por qué Ya está como Como viejo Está como Cuando el material Se vence Hola Hola tías Hola 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 amor Chicas bellas Voy a hacer este pollo No tiene cuero Ni nada Porque Harry se lo quitó Las salsas que compramos ayer Le puse un poquito de cubito Un sazonador Que me mandó mi amiga Un poquito de sal Y bueno Ahora vamos a conectar esto Vamos a precalentar Chicas Una merengada Chicas De banano Cambur Mientras esperamos El almuerzo Así va esto Chicas Ha pasado solo Como Diez minutos Bueno Mis chicas bellas Me voy a donde Mi vecina A hacer el arroz Mientras el pollo Termina De cocinarse Chicas Me traje a Mónica Para así aprovechar De darle pechito No me gusta Harry me dice Te la vas a llevar Y yo claro Así le doy pechito allá Bueno chicas Aquí vamos Llegué amigas Ahí está el arroz Tengo aquí Quedó delicioso Y ahorita Y ahorita estoy haciendo Un plátano Vamos a ver Mis chicas bellas Yo creo que este video Bueno Habrá quedado Súper larguísimo No sé Pero yo lo voy a dejar Hasta acá De verdad que Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final Por supuesto Yo voy a grabar Ahorita Como está esta casa Para que ustedes vean Cuando yo no alzo Un dedo Van a ver Como queda la casa Así que Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final Nos vemos En un próximo video Bye Bye Chau 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 Chau